Hola, hola mi gente, amigos, amigas, damas y caballeros, niños y niñas, dirá usted por qué el hermano está poniendo ese fuego ahí, bueno les quiero contar que hoy es Miren, aquí estamos, estas son las costillas que vamos a hacer, son costillas de puerco y están con boletas, ahí está don Néstor, hay disculpen, pero estamos aquí en un gran movimiento, porque que ustedes no lo sepan, eso no lo voy a grabar, pero estamos haciendo gorditas de tripitas también, entonces hay disculpen si ven un tiradero, pero es porque en realidad estamos cocinando bastante y no tenemos invitados, como ven, solamente es para nosotros, pero miren que costillas, son costillas completas de cerdo, estos son de cerdo de granja, así de que, vamos a continuar, aquí mi hijo está en lo mejor de quitarle un poquito de gordura, supongo que es para que no se, que no tenga tanta pues grasa, ya ve que esto, el puerco siempre trae grasa bastante, entonces le está removiendo parte de la grasa, para que no se, no esté demasiado gordo, y no se fría esto, sino que, exacto, que no se prenda en llama, porque las costillas ya ven que, no más, se empiezan a derretir y agarra fuego eso, así de que, ahí vamos a estarles mostrando el proceso de esta comida exquisita, a, no muy saludable, pero exquisita, amigos, pues seguimos, vamos a proceder ya, Néstor está poniendo un poco de vinagre, va, el vinagre de, de manzana, de manzana, con ajo, apple cider vinegar, ok, que es que le da sabor, ajá, a la carne, y hace que se ablande un poco, eso lo conserva, le hace que se conserva, ahora esto es nomás para ponerle, el adobo, ajá, después que se pone en la cocina, en la parrilla, se le tiene que estar esprayando cada 30 minutos, para que no se seque, cada 30 minutos, ok, para que esto no quede reseco, sino que se mantenga el jugo, jugoso, y este es adobo, de, ah, puerco, adobo de puerco, para el puerco, así, miren, recuerden que si miran aquí, cosas que no tienen que ver, es que estamos cocinando, Jay Lee está haciendo unos chiles jalapeños también, ahorita les voy a hacer, miren todo el adobo que le está poniendo el chaval, le tiene que poner, miren, está haciendo chiles jalapeños con bacon, y queso, y ahí está, miren, este es el adobo, se tiene que cubrir completamente toda una capa, miren, toda una capa de adobo, ahí está, ya van a ver este proceso, claro, estos son, son videos que también puede haber en, en YouTube, por otras personas, o sea, no es, no es, no es algo que nosotros inventamos, sino que estamos, eh, haciendo cosas que hemos visto que otros hacen, de comida, pero ya estas costillas, Néstor, o sea, mi hijo, ya las ha hecho en varias ocasiones aquí con nosotros, y hoy se nos antojaron unas, porque al final de todo el proceso, quedan bien sabrosas, mieludas, casi todo, casi todo el bote de adobo, miren, adobo, sweet Texas heat, dice Rob, es dulce y un poco de picante, dulce y un poco de picante, así es de que si, en su tienda, este es lo otro, lo compramos en HIV, no sé, allá en otros estados, o en otros países, que pueda ser igual que eso, así es de que, ahí estamos, ahí está, ya está, listo para ponerlo, a dónde, ya está listo para ponerlo en la parrilla, sí, hay que checar las, que las brasas estén, ah, que estén bien, listas, ok, mis amigos, entonces continuamos, ya las brasas ahí van dando su color ya, y ahora vamos a poner este, ahí en la parrilla, vamos a poner ya las, las costillas, ahorita les mostramos, miren, ya mi hija ya tiene aquí los jalapeños que están siendo envueltos en bacon, primero los limpió, les quitó la, la, lo que es la, la, como se dice, la avena con la semilla, y ya luego ahora ya los relleno de queso, y ya les está poniendo su jala, digo, su, su bacon, y ya luego los ponemos en la parrilla, y ya quedan sabrosos, ya sé que ustedes ya los han hecho, solamente estamos compartiendo para que vean que aquí todos cocinamos, todos, todos, gracias, sigan ahí por favor, estamos separando las brasas, un poco a un lado, otro poco al otro lado, para que así, con el calor, con el calor, con el calor, sí, tiene que ser fuego indirecto, porque fuego directo las quemas, ok, tiene que ser fuego indirecto, porque si está ahí derechito la, la costilla en la brasa, entonces sí se quema, más que todo por la, por la grasa que tiene, me imagino, lo hace que agarre más fuego, así es de que hoy, yo prácticamente estoy de camarógrafo, porque hoy otros están cocinando por mí, así es de que aquí estamos, pero estamos echándole ganas, como quieran, no se preocupen, seguimos con lo siguiente, recuerden suscribirse a nuestro canal, Cacería y Pesca con hermano Tony, y con cocina y otro poco de aventuras, a ver, a ver, que es lo que lleva, miren, estos son los jalapeños, ok, son los jalapeños, son jalapeños, tienen crema en medio, y enrollados con tocino, y luego le puse azúcar morena, azúcar morena, porque este, cuando se pone en el fuego, este, se derrite, y las carameliza, ok, y le puse un poco también del adobo de puerco, para el, para el tocino, vamos con todo pues, y a fuego lento, a fuego lento, señores, nada de arrebatamiento, de arrebatar esto, ándele, hasta aquí se llega el olor ya, a la, a la, al azúcar, queriéndose quemar, con lo poquito que caía ahí abajo, no hombre, ey, esto va a estar bueno, mijo, miren, jalapeños, con crema, rellenos de crema, enrollados con bacon, o tocino, y caramelizados con azúcar morena, y un poco de adobe de puerco, adobo, perdón, y la leña a fuego lento hace que se ahumen, un poco, ah, ok, a fuego lento hace que se ahumen un poco, le da sabor a, ajá, y el adobo es de, adobo es de puerco, acuerde, del mismo que le pusimos a las costillas hace un rato, la leña o la, o la brasa que tenemos aquí, es de mezquite, es carbón de mezquite, eh, ese es lo que estamos usando ahorita para tener un mejor resultado, porque el otro, el otro carbón procesado, como que, como que no, huele más a gas, que a otra cosa, gracias amigos, seguimos, lo vamos a tapar, verdad, y por si no sabían, estamos haciendo gorditas de tripito a través, miren, pero esto nomás, este proceso no se lo estoy grabando, porque en realidad las costillas es la prioridad, pero se pueden dar cuenta que, que hoy estamos arrebasando con esto, eh, miren, ahí están los serranos, las, uy, y aquí las, las tripitas, los serranos, las, las gorditas, y las tripitas, es de que esto está bueno, parece fiesta, pero no, es hambre la que tenemos, seguimos con el, ahí van los chilitos, miren, agarrando poco a poco color, ahí van a ir poco a poco, ahí están separadas las brasas, miren, un lado y al otro, gracias, uy, miren, ya está, ya va a dar, miren el color que va dando, y va quedando caramelizado, yo no sé si ustedes lo ven, pero, esa grasita también tiene como, la azúcar, la azúcar morenita, que se le puso, se le derrite, se le derrite, ahí, uh, miren, que rico, no hombre, hoy sí, cómo va eso, más que está caliente, aquí la temperatura está fuerte, que ahí llovió, pero, pero sigue esto, bárbaro, riquísimo, ahí está, mira, está crujiente, está eso del, ya lo estamos sacando, bueno, dijo la mosca, lo estamos sacando, dijo la mosca, Néstor lo está sacando, ay, 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 hasta la lluvia, nos está acompañando, truena ahorita, qué delicia, miren, sé de que, amigos, siempre, acuérdense de apoyarnos, quizás algún día nos crucemos en la vida, y disfrutemos alguna comidita, así como esta, nunca se sabe uno, así de que apóyenos allí, en el canal, con su suscripción, déjenos un like, compártalo con algún familiar, algún amigo, algún amigo, que le gusten estas aventuras, que le guste la comida, jejeje, gracias, seguimos, con las costillas, bueno, mi gente, vamos a proceder, a poner las costillas, miren, y, están grandes las costillas, así de que, vámonos con todo, hijo, vamos a ver, vamos a ver, qué tal queda, ya, por lo menos, ya están ahí, como les dijimos, miren, las brasas, están separadas, de en medio, y ellas, están quedando, las costillas, están quedando, mero, en medio, donde, no están las brasas, sino que, se van a ir cocinando, con el vapor, así de que, esto empieza, qué rico, se llega un olor, que ustedes no saben, porque, eso que está ahí, es manteca, pero, a la misma vez, hay azúcar, morena, que se está derritiendo ahí, entonces, eso, hace que huela a caramelo, bien sabroso, así de que, ahí, seguimos, con esta, a, cómo se dice, delicia aventura, bye, seguimos, seguimos, miren, estamos dándole vuelta, y, así, van quedando, ya, van despegando, ya, ya, van soltando el hueso, ya, van soltando el hueso, y, el chiste, es que, todo esto, que se le ve así, es la, el, el caramelo, la, la azúcar, que hace que, se, se va, como, quemando, pero, la carne, no se quema, o sea, todo está bien, ahí, se va a ir, mejorando, y, va, a fuego lento, miren, las mismas brasas, que teníamos, hace un rato, son las mismas, que tenemos ahorita, ahí, va, a puro fuego, y, miren, cómo están, ya, rostizándose, calidad, a ver, cómo queda, ya, poco falta, seguimos, bueno, mi gente, ya estamos concluyendo, la cocina, después de, unas, tres horas, o, tres, cuatro horas, casi, miren, cómo están, cómo están, estas costillitas, y, aquí, está el termómetro, que, mi hijo me estaba diciendo, cómo está la cosa, Néstor, entre 190 y 220, la temperatura, tiene que estar, entre 190 y 230, 20, 20, y, damos una temperatura, de 210, lo que quiere decir, que, casi perfecta, casi perfecta, las dos, así de que, quiere decir, que el cocimiento, está, de acuerdo a, como lo esperábamos, una, delicia, estas costillas, cómo han quedado, miren, que dijo, a darle con todo, a las costillitas, así de que, ahí estamos, mis amigos, seguimos, yo creo que, aquí, ya, ya vamos a terminar el video, porque, estas costillas, ya saben, deben de estar, riquís, y, Gracias por ver el video.